hola hola chicos hola chicas bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de mister da que o maestro da que según donde me veáis aquí en magic arena yo os traigo un macito fresco que se está poniendo muy de moda es como el 20% del meta juego ahora mismo y lo tengo aquí en pantalla así que dentro de transición aquí tengo el macito en pantalla aunque no lo tengo bien guapo bien sexy ahora sí es un mazo con yorion alrum por inclex chartifun y emergent ultimatum se lleva coma se lleva shadow veredict se lleva extinction even un montón de removal bulky negares cultivares bala disdaiful aprovechando el nuevo negar que está exquisito que me lo he cogido en la tienda y bueno una más mantón lleva dos pero a mí no me gusta tanto en best of one es lo que vamos a jugar es un mazo de best of three lleva esto por si juegas contra macitos tipo pro west hay un tipo rogues pero da igual vamos a jugarla así a ver si rompemos la racha de partidas perdidas que me descargo me descargo el abelton que es un programa para la tableta porque tengo una amiga con la que intentábamos hacer música y me molaría pues ya arreglarlo sabe dejarlo ya bien programado porque me cambió el ordenador y perdí toda la base de datos de la música que había hecho esto es quedable la verdad voy a bajar la tablet primero porque hay posibilidades de robarnos una tierra la verdad vemos que nuestro mazo nuestro rival no juega al urrus es cuestionable la verdad igualmente necesitamos el negro pero lo tenemos en la mano vale esa era la cuestión tener turno 3 para el cultivar este mazo la verdad que está muy fuerte con la emergent ultimatum ahora entiendo el paz porque es un cuarto cultivar muy fuerte vamos a bajar esto negro y vamos a hacer cultivar con azul y negro el azul en juego y el negro en la manita luego tenemos binding gods también tenemos shadow veredict voy a hacer esto la verdad me va a quitar el binding gods o el turno extra bien exiliar el cementerio eso es un problema la verdad que lo tenemos bastante ya sabéis que he subido vídeo otra vez he vuelto he vuelto a las andadas chicos no hay rojo eh una pena tío le vamos a matar esto muy a nuestro país a muy a nuestro pesar muy a nuestro pesar y le sacamos algo de la mano no si le vamos a sacar algo de la mano aunque luego pudiéramos bajar un valki no tiene nada vaya vamos esta es la sultai que después de esto ya ha visto que tenemos un coma y entra el coma y el coma le gana solo nos da tiempo de otro de otra partida acá así que chicos bueno pues eso que os parece os hace la idea de que nos estemos un ratito con eso o que porque la verdad ya tengo esto aquí ya lo veis que tengo esto para instalarlo uuuh estilo y master y pass perfecto perfecto y nos vamos a nos vamos a uf aquí al negro y abrimos ese pack en directo porque me parece epiquísimo esta es el battle school de estándar ahora mismo porque por 5 no hay nada mejor la verdad una aral oh una reflection pues mira os traeré en breves el combo de la reflection me está apeteciendo muy 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 mucho muy muy mucho así que con esos 500 nos apuntamos a un standard event luego nos apuntamos a un historic event perfecto y en el standard event echamos otra partida de sultai aunque nos quedemos a medias que mejor ejemplo para demostrar que es un mazo que se está jugando mucho y echamos otra partidita ya que la primera pues ha quedado bastante épica el problema que tiene este mazo realmente son los mazos hiper agresivos un mazo muy agresivo realmente no te da tiempo a remar a tirar un cultivar porque en turno 3 ya estás llorando mulligan vale keep esto si vamos a guardar esto obviamente a este mazo no le hace demasiado daño el mulligan y le favorece mucho ganar cada vez que sale el otro con este mazo lo pasas fatal y mirad disfrutad de este pedazo de negar que precioso es oh mira estamos hablando de esto y pasa papus al menos tenemos mucha cosa enderezada y mucha skin vale bueno vale entiendo espero no haberme metido en histórico la verdad porque si no sería un problemón a ver que hay un peta bichos por favor un peta bichos por favor un peta bichos por favor un cultivar ya me parece suficiente esto esto es bueno hay que meterlo un negro y un azul ok uff estaría súper bien bueno se lo podemos matar ¿no? hay que matarlo aunque lo pueda jugar el cementerio aún no puede más probable eso a que me baje tierra que puede ser también que me baje tierra la verdad no lo vamos a negar pero ¿sabes? como que yo me puedo hacer un yorion ahora y eso también se agradece la primera vez que me juegan esta caca con todas las palabras lo sé trioma por favor no me quiero encontrar con la situación de antes no me da tiempo a yorion pero así borinclex no atacamos hombre una vez con borinclex ya es otro temita ¿sabéis lo que quiero decir? ok ok tirarás un embercleave uff muy uff si esto me pega duro tengo que bloquear de todas maneras que miedito ah bueno 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 mira Kicho ha muerto está fastidiosillo esto ¿no? me tendría que robar un peta uff vale una pena que no aprovechemos esto ¿eh? esto a la mano por favor ah lo podemos bajar ¿eh? ah pero lo dejaremos así lo dejaremos así parece un vídeo de tutoriales pero la verdad me están poniendo música que me encanta así y y y y y y y y no tienes contadores bien en algún caso que hiciera algo de ponerle contadores haríamos otra cosa ya tiene que exiliar tres cartas madre mía me está complicando la verdad ok por favor quédate a uno quédate a cero esto es odd ¿no? se está haciendo eterna esta partida tendría que haber bajado a Jorion puedo jugar esta ahí es cuando sí que jugaría Jorion pero voy tarde estoy esperando a ver si me robo algo potente en plan un ultimátum tío quito un ultimátum también me lo podía haber dado ese Omen of the Sea bueno son tres la verdad tengo miedito eh chicos vale tengo que tirar un negar a eso me puede dejar a tres vale al menos robamos estos eh ni esto ni esto por favor ha sido otra cosa uff que duro eh por favor wow un poquito de de spam no puede ser contrarrestado uff mui ja ahora me tira un choque también o no me da igual el removal ahora esto 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 y y y y y y esto esto aún no gané tío gol estoy ahí ahí me dará todo menos el ultimátum y el que era got of the sea no me va nada bien buf Ufff He oído que alguien picaba la puerta o algo Ufff Mirad, ¿por qué no atacas con uno? Pues eso digo yo Por si un castle se roba algo Doble chispa, ¿os imagináis que me gana con doble chispa? Ok Imagínate que se ha robado uno de estos Pega dos y una chispa Tendremos que jugar esto Para buscar un counter, un petabichos, algo similar, ¿no? ¿Cómo lo veis? 20 minutitos de vídeo Es duro, ¿eh? Con dos victoritas ya me tocaría, la verdad Yo creo que ahora va a explotar Porque ahora me doy otro ultimátum, seguramente Vaya Creo, amigo, que me toca otra vez Y no me puedes sacar cuatro daño ¿Qué tal las tornas? Amigo, ¿qué tal las tornas? ¿Puedes ganar? ¿No puedes ganar? Te voy a pegar bien duro ahora Contra el muro Todo A tope Contra ti Hoy foro bien a vener Pa' dentro Es que este Mazito La Sultai Después de perder tanto Lo único que me apetecía Era ganar No Qué cringe No era eso Simplemente que Lo mazo pues Los Alruns son muy buenos Los turnos extra Ahora el Borinclex está exiliado O no, creo A ver ¿Qué hace? Ha salido ahí Un pantallazo Pantallazo azul ¿Os imagináis? Bueno, supongo Que ya hemos ganado ¿No? A ver si con suerte Tenemos esta Vale Ahora como bloquee ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tío Por favor ¿Sabes contar o no Amigo Dios mío? Dios mío Odio a la gente Que juega así lenta De esto Pero Hemos ganado Chicos Ya os hacéis una idea Que el Alrun Tirar dos o tres seguidas Es muy hard Muy muy Y la única manera Nosotros que tenemos De ganar vidas Son los Maze Mind Tone Pero solo llevamos uno Porque Best of One No es una carta tan buena Como Best of Eight Sabes que vas a jugar Mucho contra Control Y demás Tío A llorar a la llorería Tío Con CD ya ¿Te imaginas Que ahora me hace Cuatro daños Y me muero Con un Sly in Fire Bueno no Porque tengo el counter Este tío Es un rata Que está perdiendo tiempo Que ahora vamos a A ver como se llama Aurelius Y en cuanto podamos Se le va a denunciar Esto ha sido Mister Daque Dejadle un buen like Como aquí en la campanita Dice que os suscribáis Que le deis a todas Las alertas Que me sigáis En Twitch En Twitter En Instagram En Discord En Twitter ¡Chao!